En vivo desde la Rosca, pa' toda la gente brava que le gustan los corridones Gente de accionar y dice Tus ángeles, plumita Yo no tenía nada y miren yo dónde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Y que se jale la fortuna, pariente Ánimo, ánimo Soy gente de morita Yo no tenía nada y miren yo dónde estoy ahorita Soy gallo jugado y aquí andamos a penitas Al trabajo le eche ganas Yo soy gente de accionar Y esa madrugada Y que las flemitas me peguen una bailada Quiero un buen antro pa' seguir la contorreada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salí del quesito y ahora calo la patrón Ya salí del quesito y ahora calo la patrón Tráiganse unas plebes y me llenen la trocona De cerveza, de cerveza, de cerveza y whisky Eso no se sonó, me quita el sueño Un brazo pero una pajada me quita el miedo Y si tienen un problema Discuten con mi carena Soy muy tranquilito Pero no se entrenen que me arreglo Como así son Vamos paso a paso subiendo Quilo a quidito Me gustan las cuentas claras Porque limpio se calan Pugati en las velas Che viene lindada Cuando me hicieron la sierra Me gustan las rotas Levantar la forma de la Vaya en mi Sinaloa Me les ha pido rifar Yo soy quien reacciona